A esta hora, justamente a esta hora Y tu cerebro empieza a cabezar Por la última de la novela Y quiero sacarte a caminar En un largo turno Por Pudahue y la bandera Por Pudahue y por la tema Por Pudahue y la bandera Por Pudahue y por la tema Y me caminan tan como él Y me iría a caminar tan como él A esta hora, justamente a esta hora En que comienzas a sentir Que nada pasa y todo pasa Y si eres sacarte a caminar En un largo turno Por Pudahue y la bandera Por Pudahue y por la tema Por Pudahue y la bandera Por Pudahue y por la tema Y me iría a caminar tan como él Y me iría a caminar tan como él Y a esta hora A esta hora, justamente a esta hora Y que necesitas despertar Alejandro de tu vida la mentira Viene a sacarte a caminar En un largo turno Por Pudahue Y la bandera Por Pudahue Y por la regua Por Pudahue Y la bandera Por Pudahue Y por la regua Ibería caminar Y por la regua Ibería caminar Y tal como es Es así A esta hora Justamente a esta hora En que comienzas a mirar Nueva cantidad por minuto Si quieres sacarte a caminar En un largo turno Por Pudahue Y la bandera Por Pudahue Y por la regua Por Pudahue Y la bandera Por Pudahue Y por la regua Y por la regua Por Pudahue Y por la regua Y por la regua ¡Gracias!